Buenas tardes comadres Son vecinos Ahorita voy para allá Ah espérate Tengo un regalo para mi hermana Porque today is Mother's Day comadres So it's so exciting Y pero También es el cumpleaños de mi hermano Él nació en los días de las madres So vamos a ir para allá Todavía no he ido para allá pero ahora voy para allá It's so hot here comadres Está bien caliente aquí En la noche me muero de calor Eso mira Esta es la casa de mi tía Y luego esta es la casa de mi abuela Son, isn't that cool? Hola Buenos días Buenos días Hola buenos días tías Todavía están preparando la carne para la birria Buenos días Buenos días Comadre Feliz cumpleaños Papi Aquí Victor ¿Cómo te haces esto? Tu es presente He just woke up Vamos Gracias Felicidades 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 What is that? You didn't even see it Victor Ayy ¿Cuántos cumples? Forty one? Forty ti? Dieciséis Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ah, yo hablando en inglés y ustedes hablando en español ¿Tenituán? Sí Ay, dame esta Con este vas a ser el chico más guapo del mundo El chico más guapo del mundo Ahora para el día de las madres Van a hacer birrias Están limpiando el bobo de rego para... Están limpiando el bobo de rego para... Para... Y empezar la birria Vamos a ir a la plaza Vamos a ir a la plaza Vamos a ir a desayunar Y comprarle medicina a mi abuela porque no anda tan bien Eso Es lo que vamos a hacer y... Vámonos Qué guapa Madre Madre ¿Veinte pesos que va a dar? O tres por cincuenta en este Ok, agarra más Rojos Gracias Tenme ahí, mago Ay, muchas gracias Madre Dicen que los ángeles siempre hay tráfico y sabe qué y sabe cuánto Pero en México siempre hay un tráfico así irá Siempre Vienes el día feliz No, siempre, cada año Venimos a comer a un lugar de tacos Y es lo que vamos a hacer ahorita Mi hermano quiere tacos de chorizo ¿Aquí? Hola, buenas tardes A mí me da un lonche de ajada Por favor Ay, mago, qué va a querer usted ¿Qué va a querer? ¿Qué va a querer? Yo me refiero ¿De qué? Una coca, pero bien en el agua Mmmmm Tacos de chorizo Aquí está mi lonche de asada Mi pepsi con hielo Mi pepsi con hielo ¿No va a querer nada, tía? Sí ¿Mi mamá no la hermosa? Hola comadres Entonces, es un poco más tarde ahora Ya es como un poco más tarde ahora Ya son como las 7.30 de la tarde Y ahorita todos estamos afuera comiendo alitas Porque Porque es el cumpleaños de mi hermano Y ahorita Lo estamos festejando Así que mira ¡Morrele! Aquí no llegaron bien tarde ¡Morrele! 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 ¡Mira! ¡Ah! ¡Aaah, que bebes la eh! ¡Morrele! 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 ¡¿Oaah! ¡Guau! ¡Vámonos, Lesslie! ¡En sorpresa! ¡En sorpresa! ¡Vámonos, Lesslie! ¡It's your birthday! Adelante, atrás. Adelante, para allá. Uno. Dos. Acá, adelante. ¡Vámonos, Lesslie! Ok, comadres. Todavía está ya la fiesta de mi hermano ahorita todo. Pero, como les explico, que yo necesito venir a cambiarme muy rápido a alisarme. Porque... Es que me llame las manos primero. Porque... Comadres, ok. Ahora es el día de las madres. Y tengo una sorpresa tan bonita, tan especial para mi abuela. Y la razón que vine era porque le quería traer una banda a mi abuelita. Porque siempre quise a alguien que le traiga una banda. Y yo quiero hacerle eso. Ese... Ese sueño, ¿me entiendes? Y siempre dice, ah, voy a tener la banda cuando me muere, ¿saben qué? Y yo digo, no quiero traersela ya cuando no la puede escuchar, no la puede disfrutar. ¿Por qué no ahorita cuando sí se puede y la tenemos aquí? Y... So... Ese es mi regalo para mi abuelita, y para mi madre, y para mis tías, que son madres. Porque... Eso es. Ay, mi teléfono me lo dejé. Ay, afuera. So... Um... Necesito alistarme porque ya es bien tarde, ni sé qué hora son, pero... Necesito maquillarme, hacerme el pelo y... Y todo. So... Vamos a alistarnos, comadres. Estoy muy emocionada. Me voy a hacer el maquillaje muy como sencillo porque no tengo tanto tiempo. Pero... ¿Es la que está cantando? Sí. Canto horrible. ¡Cállate! ¡Cuántos días es feo! ¡Vamos! 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 Ya menos estoy lista. Nomás me pongo mi labial y ya acabé. Me alací el pelo. Ok, comadres. Ya estoy lista. Les voy a enseñar lo que tengo puesta. Con esas zapatillas. Y maquillaje. ¡Listo! ¡Vamos! 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 Ok, comadres. Ya estamos listas. Ya está lista mi prima. Se ve familiar lo que tiene puesto. Le presté. Su ropita bien chiquita. Y siempre, cuando estamos juntas, siempre les prestamos la ropa. ¡Hola! ¡Ay, qué fiestona! Ok, comadres. Ya vamos para acá, para la banda. Ya está lista, ¿sí? No, voy a preguntarme. ¿Es eso? Sí, lo creo que sí. ¿Y de dónde están los instrumentos? ¿Dónde? ¿Y los instrumentos? Ah, eso sí, no sé. Creo que te no están listas. Listos. Acércate. Dejan a hacerla contigo. ¡Buenas! ¡Buenas! ¿En la banda? Es el direct. ¿No está? El direct no. Pero ahí está su hija. Está en Erisa. ¿Qué onda? ¿A qué hora? Sí, ahora. ¿Qué horas son? ¿Las ocho ya? 8 o 3. ¿Y los instrumentos? Ahí están. Vamos allá. No sé si... Es sorpresa. Sí, es sorpresa. Es que tenemos el vocalista y... Ok. Vamos a empezar a jugar aquí y yo estoy enfrente de ustedes caminando. Ok, sí. ¿Quiere decir que... como que se vayan atrás de ella? Ajá. ¿Quieres pasar atrás de mí? Sí, atrás de mí. ¿Qué? Pero todavía no llegan. Espérate. Ahí está la banda ya. Comadre, la May Mago está bien dormida ahorita. Y andamos preocupadas porque ya llegó la banda, empieza a correr el tiempo. ¿Qué es? Pregó la pestaña despegada. Yaira, están alistando los... ¿Y cuándo van a parar la...? ¿La qué? ¿Por qué? La gente ahorita que pongan los... Es aquí, pégame la putiza. ¿Por favor? Hay que cierro el negocio aquí. Comares, vamos a ir a las calles. Comares, vamos a ir a las calles. La calle a base de nosotros ahora, esta noche. ¿Qué? 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 Ay, no, tengo nervios, no mames. Y la canción que voy a poner es la favorita canción de May Mago. ¿Cuál? La de... Mi gusto es. Y siento que voy a andar chillando, no mames. Y no quiero llorar. Pues te tomas un shot antes de que empiece todo. Tan nerviosa que... Sí, güey. Tengo nervios. A ver... Nervios. ¿Pueden poner la de Mi gusto es? ¿Sí? Ya me gustas. ¿Sí? Ok. Pero traigas como... Un chicadito. ¿Cuál es que es? ¿Es la que entramos? Sí, entramos. Ay, Dios. ¿Pero como en bola para qué? No se les lleve. Por lo que... ¿Sí? No se les lleve. No se les lleve. No se les lleve lo que quitará. ¡Gracias! 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 a a a a a a La vida está en la mañana, el que vengo a rostrarte Vemos todos juntos, en la tercera fe en el jardín La vida está en la tercera fe en el jardín Vemos a celebrar bailando, con los Dios mandauga Y es el lindito de las mujeres broma Machaca, 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 machaca ¡Gracias por ver el video! Mejor que no cuesta, porque ya no quiero volver a su vida, Mejor que no cuesta, porque ya no quiero volver a su vida a través de lo alto de un alto momento. Porque como la voz, la sigo queriendo, la sigo queriendo. Y que bonito canta Moigas. Gracias. Fue el aplauso para el cantante. ¿Cómo anda? ¿Bien peda? ¿Bien peda? ¿La de la chona? ¿La van a bailar? Sí. Muchachos, la chona, si no la bailan, la pagamos. ¡Estamos todos a bailar la chona! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ğim! ¡Suscríbete al canal! 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 es probar mi esperanza y poder caminar y por ayudar con el para ayudarme confianza por darme cuerpo para seguir, no más te puedo vivir no quiero soñar 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 ya son las 12 y es cumpleaños de mañanitas a las muchachas bonitas se las cantamos otra fiesta vengan hasta paloma desclavita amanecio anser a felicitarte no quiero soñar y aunque tú naciste pero el video no quiero soñar no quiero soñar ¿Por qué estás llorando otra vez? Yo cumplo años 31 de YouTube Oye, yo ya escupí años ¿Le gustaste? ¡Felicidades! Ok, comoditas, ya sé que no me pueden mirar Pero ya me voy a dormir, estoy bien cansada Pero muchísimas gracias por ver este video Y ya se pueden notar cuánto, cuánto amor le tenemos a mi abuelita, a mi maimago Y estoy bien feliz que todos podamos estar unidos Y festejar el Día de las Madres con mi abuelita Y con mi madre y con todas mis tías, todas juntas So, muchísimas gracias comadres Y feliz Día de las Madres, a todas mis comadres que son madres Las quiero mucho Y las veo en el otro video Adiós